La ha vuelto a hacer, es que no me lo puedo creer. Yo es que, es que, mira que esta vez ya estábamos abrevisados, es que os lo dije en vídeos anteriores, que se veía venir, que este tipo se estaba dejando puertas abiertas, que es que la iba a volver a liar, que no sé qué y tal, pues no puedo la ha vuelto a hacer. Yo de verdad es que he querido subir este vídeo aquí, como veis estoy solo, no estás conmigo, porque es que de verdad este asunto del Gran Turismo 7 me está agotando la paciencia ya de una manera espectacular. O sea, yo lo siento, pero he llegado a un punto en el que si el día de mañana sale Gran Turismo 8, yo no lo quiero. Cada vez hay más gente en la comunidad diciendo lo mismo y que se acabó, yo no le paso más cosas a este hombre, porque es que de verdad es que es un capítulo, suma y sigue, un día, otro día, otro día, y dices, bueno, ¿y ahora qué ha pasado, Dios mío? ¿Por qué todos los días está pasando algo? Porque no dejan de tocar los huevos, no dejan de tocar los huevos, el señor Yamauchi, y es una más, y suma y sigue. Y es que es una desvergüenza absoluta con la que miente y dice cosas que luego no cumple, y se está riendo de nosotros en nuestra cara, se está riendo de nosotros en nuestra cara, de los usuarios en general de Gran Turismo 7, se está riendo de nosotros en nuestra cara. Y lo de este juego es una maldita vergüenza, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Porque es que no solo está haciendo todo tipo de desprepósitos para exprimir al usuario, para sacarle hasta la última gota, sino que encima se está riendo en nuestra cara de nosotros. Y te miente y sigue, y te miente y sigue. Bueno, ¿qué ha hecho ahora? Bueno, ¿qué no ha hecho? En fin, si os acordáis de cómo iba con las polémicas estas y tal, la que se armó, que se armó una de tres pares de cojones, todavía está el juego en Metacritic con una review de usuarios de un 2, que para mí es demasiado, de un 2 de 10, o sea, operado, es alucinante de verdad a que se rió, porque es que se rieron de nosotros en nuestra cara. Ahí tenéis vídeos previos a hablar de todo eso, de todo lo que pasó, como la comunidad se cerró un bloque contra Polifony, como dije, dijimos, estos no pueden seguir así, y como Polifony, pues bueno, llegó Yamauchi, puso allí una serie de cartas, personalmente se supone que es citas por él, diciendo, sí, lo siento mucho, lo vamos a arreglar, no sé qué tal. Ya os dije yo, y no, que todo era puta mentira, y efectivamente es puta mentira, y se va demostrando, con el tiempo se iba a demostrar que era mentira, y se está demostrando. Es que todavía está la carta de Yamauchi diciendo que a lo largo del mes de mayo van a sacar una serie de actualizaciones para arreglar el tema de la economía. Todavía está la carta ahí. Sacaron una actualización deprisa y corriendo, metiendo un par de carreras ahí en las que, bueno, tampoco es que se gane de una forma especialmente fácil, pues son carreras de resistencia. Para los que somos habituales de Gran Turismo y tal, pues bueno, sí, las puedes ganar con una cierta soltura y tal, pero para el usuario medio, muchos ni siquiera son capaces de ganarlas. O sea, se hace complicada, a veces hay gente pidiendo ayuda, como me paso esto, no puedo, para que no puedas correr y farmear de forma habitual. Esto se está viendo, se está viendo, desde que se ha ido esa actualización, que se supone que habían sacado a la desesperada para arreglar esto. Claro, dices, bueno, vale, esta es la primera actualización, la han sacado a la desesperada. Pero como dicen que van a seguir sacando una serie de actualizaciones para meter cosas, pues vamos a darles margen. Vamos a esperar. Eso es lo que dijeron entonces. Puta mentira. Puta mentira, como todo lo que dicen. Porque todo es puta mentira. Y vamos viendo cómo va pasando el mes de mayo, señor Yamabuchi, las actualizaciones y eso. Esto está todavía aquí a verlas venir. Claro, como la gente encontró el exploit del Tomahawk y podía farmear de una forma más o menos fluida, pues los usuarios callados. Bueno, como hemos encontrado aquí un follo en el juego y tal, fruto del desastroso sistema de puntos de rendimiento del juego, porque es que encima es un bug del juego nefasto, que es que ni siquiera han sido capaces de arreglarlo. O sea, para que os deis cuenta de cómo estaba el sistema de derroto y de mal, si viene aquí la policía del retro a por todo y tal, como para que os deis cuenta de cómo estaba de mal, ni siquiera Polifony ha sido capaces de arreglarlo. Para solucionarlo, han hecho una medida draconiana que, bueno, es una barbaridad lo que han hecho. Porque ni siquiera ellos eran capaces de arreglarlo. Bueno, pues por lo menos la gente podía aprovechar el exploit, podía ir farmeando, podía ir comprando coches, podía ir comprando cosas y tal, y iban tirando, iban tirando. Por lo menos así hasta la comunidad un mes. Ni actualizaciones, ni pollas, ves que se va acabando el mes, que se va acabando el mes, aquí no hay actualización. De repente, venga, actualización la semana que viene. Tres siluetitas, como siempre, de coches. Seguimos con las actualizaciones de tres coches. Es que, de verdad, yo no sé qué cachondeo es este de contenido. O sea, toma tres coches. La anterior actualización así de contenido que salió, porque se supone que tiene que salir una actualización de contenido cada mes. O sea, no sé si es como ha funcionado en los últimos años. Lo que estamos viendo es una cantidad de contenido paupérrimo. O sea, en GT Sport, en las primeras actualizaciones, a lo mejor te metían 10, 15 coches y un circuito, y aquí estás viendo cómo te meten tres coches. En la actualización nos metieron una actualización, una variante del circuito de Spa, que lo único que hacía era cambiar la calle de boxes. Que es que, de verdad, soclaba al cielo. Pero, ¿cómo tienen los cojones? ¿Cómo tienen los cojones de cambiar la salida de boxes y decir que eso es una variante del circuito? Pues tuvieron los cojones de hacerlo. Y deciros que esto era una variante. Pues en esta actualización ni siquiera eso. Los tres coches y vas que te matas. Pero es que saca la actualización y la típica lista de cosas que no viene reflejada, que sale al poco de salir la actualización a la hora o así, cuando ya está el juego activo, la gente empieza a verlo. Y bueno, se supone que tendrían que haber ido metiendo todo lo que no han metido a lo largo del mes. Tendrían que haber metido cosas. Tendrían que haber metido eventos, tenían que haber metido pruebas, todo cierto que se estaban prometiendo que decían que iban para arreglar la economía del juego. Pues no han metido una puta mierda. Han metido tres cafés que te dan un coche de mierda y te dan dos tickets de esos de seis estrellas, que como te descuides te dan dos mil créditos, que el otro día gasté yo un ticket de seis estrellas. Y en la ruleta estaba en los dos mil créditos dando vueltas. Dije, como me doy un ticket de seis estrellas, dos mil créditos, es que tiro la consola por la ventana. Y estuvo a punto de dármelo. Por suerte me dio medio millón. Tengo el vídeo grabado, por cierto. Pero estuvo a punto de darme los dos mil créditos. Un ticket de seis estrellas. Bueno, pues eso es lo que te dan. Dos tickets de esos y un coche de mierda. Porque los premios encima de los propios cafés son ridículos. Premios económicos ridículos. Puedes hacerte una carrera de diez vueltas de treinta y pico mil créditos. Pero qué cojones es esto. Eso es lo que han metido. No han metido otra cosa. Y hay unos escapes en Nueva Orleans para que haga fotos en Nueva Orleans. O sea, que toma duro de pelo es esta. Bueno, pues otra vez tirándole piedras a David Pero. Otra vez tal. Pero es que dices, bueno, vale. Si van a meter esto, a este ritmo no avanzamos. No avanzamos. O sea, qué mierda es esto. A este ritmo van a seguir metiendo cosas así. Dentro de un año que hemos juntado diez coches. O sea, es que, pero bueno. Si por lo menos hubiera sido eso, pues vale. Pero que se ha cargado el exploit. Han ido a cargarse el exploit. Y es lo que decía antes. Como no sabían arreglarlo, lo que han hecho ha sido ir a lo bestia. Lo que han hecho es que el ajuste de marchas ya no influya en los puntos de rendimiento del coche. Que es como aprovechaban para hacer el exploit. Un bug en el ajuste de marchas del coche era lo que provocaba el exploit. Que por cierto, el exploit se sigue pudiendo provocar por otras vías, pero ya no se puede utilizar. Porque necesita que tengas unos neumáticos de mierda en el coche puestos. Y es incontrolable el coche. Pero vamos, el exploit como tal se lo han cargado. A base de que el ajuste de marchas ya no influya en el coche. Algo que afecta a todo el juego. Tú te metes en el online con dos coches iguales, con los mismos puntos de rendimiento, y si uno de los dos jugadores ha sabido ajustar bien las marchas, aunque parezca que sean iguales, va a tener bastante mal ventaja. O sea, eso es así, aunque parezca que son iguales. Bueno, pues, eso les da igual. Les da igual. El online es una puta mierda, que está todos los días craseándose, está todo el día del mundo subiendo vídeos de cosas craseándose. Han empezado a hacer pruebas ya de estas de campeonatos. El otro día estaban en Mónaco, van a empezar ya las semifinales. El juego se cae. Da fallos. Lluve la gente vídeos de cómo se queda colgado. O sea, es que van a tener que volver al Sport para hacer los campeonatos porque no les funciona. Y todavía tienen los cojones de cargarse el exploit. Para que la gente no pueda farmear, que lo único que hacían básicamente era ganar créditos un poco más rápido. Un poco más rápido. O sea, te ahorras 10 minutos por cada carrera. Básicamente, con el exploit. Bueno, pues, eso se le ha ido a cargar. Eso sí. Pues con la gente calentita, con la gente ya diciendo pero esto qué cojones es. O sea, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Esperar otro mes? A que dentro de otro mes nos vengan con otros tres coches. Con una variante que le cambie la ropa a los mecánicos de boxes. Del circuito de Le Mans. Y otros tres cafés. Otros tres cafés que te van a dar otras tres mierdas. Ah, eso sí. Metieron 55 nuevas conversaciones en los cafés. Que yo no sé ni siquiera ni dónde están ni me interesan porque no me interesa lo más mínimo lo que tengan que decir las putas cabezas parlantes esas. Que es que parece que se están riendo de nosotros. Es que ponen contenido para gilipollas. ¿Qué me estás poniendo? Fotos de no sé qué, de no sé dónde. Conversaciones de no sé cuánto. Pero si te está diciendo la gente que ese contenido no lo quieren. ¿Por qué metes gilipolleces en el juego? Si las metieras al margen de un contenido en condiciones, vale. Pero es que estás metiendo eso en el juego a base de gilipolleces. Pero es que no contentos con todo esto, todavía no se tendrían preparada otra. Y es que ahora cuando se acaba la actualización hay que leerse la letra pequeña. Y la letra pequeña de la última actualización ponía que los precios del mil veces maldito concesionario de leyendas habían sido reajustados. Ni siquiera ponía nada más. Simplemente habían sido reajustados. Y decía que el próximo reajuste de precios se hará en agosto. Así, ojo, calculando. Son dos meses. El ciclo del concesionario este de los demonios son dos meses. Pues... para el siguiente ciclo. Lo volverán a ajustar. Y dices, claro, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué es esto? Vale. Estaba ahí y ya está. El juego siguió. Tal. Ha llegado la gente en GT Planet se ha puesto a investigar y lo que se han dado cuenta es de que esto supone que van a subir los precios de todos los... no de todos pero de la mayoría de los coches del concesionario este de los cojones. De leyendas. Y han estado haciendo listas con comparativas de precio y hay coches que han subido pues 100.000 créditos y hay coches que han subido al doble de lo que estaban antes y hay coches que valen millones más de lo que costaban antes han subido en general los precios de todos los coches estos de lujo a cada cual más a cada cual menos. Y dices, ah, a lo mejor para eso estaban las flechitas estas de para arriba y para abajo no sé qué. No. porque se lo han pasado por el forro de los cojones. Hay coches que no tenían flechita y la han subido hay coches que tenían la flechita y la han bajado que los que han bajado han sido 3 o 4 y los han bajado mil, dos mil créditos una mierda. para que no digas que los han subido todos. Pero es que lo gracioso de esto es que ya como no les basta con meter estas mierdas civilinamente a ver si eres tonto y no te das cuenta y te la cuelo encima todavía tienen que quedar como putas ratas avariciosas y hacer lo que han hecho con el Ferrari F40 que a mí personalmente me he tocado definitivamente los cojones. Les cuento la historia del Ferrari F40. El Ferrari F40 solo se puede conseguir en el concesionario de putas mierdas este. Maldita la hora en la que lo pusieron. Solo se puede conseguir ahí. Entonces tú te compras el juego y no puedes conseguir el Ferrari F40 tienes que esperar a que salga aquí. Ya salió en su día entonces mucha gente pues no lo compramos porque estabas empezando en el juego y dices pues bueno no tengo dinero para comprar ese juego ya eche coche ya lo compraré. Y estábamos esperando porque el ciclo de aparición tiene un orden estábamos esperando muchos a que apareciera el F40. ¿Por qué? Porque es un coche popular que mucha gente quiere y por eso ni lo sabe. Entonces si vas mira ha aparecido el tal ha aparecido el cual ahora el tal el siguiente es el F40. Y estábamos todos con los créditos así esperando que la verdad de la madrugada apareciera el F40. Y en vez de aparecer el F40 aparece un puto Mazda RX500 coche que había aparecido apenas unas semanas antes y te quedas ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el F40? ¿Por qué no está el F40? ¿Por qué poner ese si ese no le tocaba ahora? Si ese coche salió hace unas semanas ya. ¿Dónde está el F40? El F40 no había ni rastro. Al día siguiente salió el coche siguiente al F40 y ha siguió el ritmo normal. Nos quedamos todos haciendo otra vuelta. ¿Dónde está el F40? ¿Dónde está el F40? Sale la actualización que cambia los precios y aquí no sabéis qué. Resulta que el F40 es precisamente uno de los coches que más ha subido de precio. Ahora cuesta básicamente el doble de lo que costaba antes. Así que la próxima vez el F40 salga en el concesionario este como todo el mundo no lo ha podido comprar en esta segunda vez que ha aparecido aparecerá al doble de su precio original. Creo que son 2.600.000 créditos. ¿Veis por dónde van los tiros? Es decir, como sé que es un coche popular sé que va a subir al doble porque los gilipollas estos del Hagerty se están diciendo que vale esto ahora el precio de este coche es esto lo quito civilinamente de la lista hago que desaparezca de este bucle y cuando salga en el siguiente bucle le meto el coche al doble a la gente. Hasta ese punto de raterío están llegando. Hasta ese punto de raterío están llegando de coger un coche sabiendo que es popular y metértelo por el doble. O sea, yo os juro que alucino. Os juro que alucino. Y así un día y otro día y otro día dices ¿pero esto qué es? Este señor es un robaperas. Este señor es un robaperas. es que solo falta que te vengas a robar la cartera a casa. Que se cuelen tu casa por la noche y te robe la cartera. Te robe el cerdito hucha y te saque los cuatro euros que tienes ahí metidos y se los lleve. Este señor es un robaperas. Y hacer estas cosas manipular las propias normas del juego cambiar el ciclo del concesionario y tal para llevarse para tener la posibilidad de que algún gilipollas compre el coche con dinero real y llevarse cuatro perras más es de ser un miserable pesetero de mierda. ¿Qué es lo que es este hijo de su madre y de su padre? De verdad o sea yo lo siento pero no puedo con estas cosas. No puedo con estas cosas. O sea imagina que imagina que esto ha aplicado cualquier otro juego. Está jugando con la gente y se está riendo de la gente por cuatro putas perras y lo están haciendo a posta. Es que lo están haciendo a posta. Se están riendo de nosotros. Un día y otro día y otro día y otro día y hasta dónde van a seguir. Porque claro tú ahora dices hostia puta pues ahora en medio de protesta no voy a comprar el coche cuando salga. Pero ya te están diciendo que en agosto van a volver a revisar los precios. Así que la próxima vez que salga el F40 ya no serán dos millones y seiscientas mil. A lo mejor son cuatro ochocientas mil. A lo mejor la siguiente vez son diez millones. O la siguiente son quinientos millones. Lo que a él le parezca. Porque fíjate tú qué curioso. Resulta que los coches que antes costaban ya llegaban al tope que eran veinte millones el tope que había antes porque eso lo cambiaron cuando hubo toda la movida que ya lo viene avisando que éste no la iba a meter cola por otro lado todos los coches que estaban a veinte millones aparecen con un precio desconocido. Aparecen con precio desconocido. Entonces volverán a aparecer a veinte millones que era el tope porque ese tope se lo cargaron. O aparecerán a lo que los gilipollas estos del Hagertis de mierda digan que vale ese coche ahora. Entonces si el Ferrari GTO la última vez que salió salió a veinte millones pero estos mendrugos dicen que el sultán de Hijo Putation compró un Ferrari GTO auténtico por doscientos millones pues te jodes y te lo ponen a doscientos millones. Y si no eres capaz de conseguir doscientos millones de créditos en el puto juego con este puto sistema de economía de mierda por pagar dos mil euros. y encima eso con unos días de margen y sabiendo que la próxima vez que vuelva a aparecer el coche cuando haga bucle dos meses después va a estar todavía más caro porque estos precios no dejan de subir y lo que están haciendo es presionar al jugador diciendo es que si no lo compro ahora por cuatro luego me va a salir por seis si no lo compro por seis me va a salir por ocho y así. Y lo están haciendo para presionar y que compres con dinero real porque no te están dando opción de conseguir créditos con el juego a base de farmear a no ser que te tires horas y horas haciendo la misma carrera que es lo que decía Yamauchi que quería impedir. Yo lo siento pero esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda. No comprendo qué coño está pasando aquí no entiendo cómo Sony lo tolera porque aquí ya hemos dicho algunos están echando la culpa a Sony o lo que sea y tal no sé cómo Sony lo tolera no sé cómo permiten que se haga esto con una de sus franquicias más altas Meteos en gente planet es que hay un hilo y otro hilo y otro hilo de gente diciendo me cago en la madre que los parió no vuelvo a comprarme un Gran Turismo es que he llevado años sin comprarme uno no vuelvo a comprarme otro esto es una puta decepción una vergüenza gente lamentando haberse comprado a Play 5 por el puta Gran Turismo 7 de los cojones y un post y otro post y otro post y otro post entre medias algún gilipollas diciendo que todo está bien el típico la memota fanboy con el que todo está bien pero el resto de la gente diciendo ¿pero esto qué es? ¿qué cuyo se espera esta gente? ¿qué van a hacer de todos estos usuarios? ¿qué van a hacer de todos estos usuarios? cuando el día de mañana vengan y digan mira Gran Turismo 8 pues le van a decir el Gran Turismo 8 te lo metes por el culo y la Play 6 con la que me lo estás intentando vender te la metes también por el culo y el campeonato de su puta madre con el que quieres venderme el juego también también te lo vas a meter por el culo y los micropagos te los vas a meter también por el culo no entiendo luego vendrán llorando diciendo que no sé qué que es que le han cambiado las tendencias que no sé cuántos que Gran Turismo se va a la mierda se va a la mierda a mí me da igual que a ti te parezca muy bien que tú lo defiendas que tú digas lo que sea y tal Gran Turismo se va a la puta mierda se está pegando un tiro a sí mismo se está autodestruyendo el próximo Gran Turismo puede ser el mejor juego de coches de la puta historia que va a pagar el pato de todo esto lo hemos dicho mil veces hay gente que por no gustar de cuatro tonterías del Gran Turismo 5 se han pasado 10, 15, 20 años sin tocar un Gran Turismo imaginaos las consecuencias de este hasta cuándo se van a estar notando gente que se ha dejado un pastizal en la Play 5 en el juego en la edición coleccionista lo que sea y tal para encontrarse esta puta mierda este saca cuartos que se está riendo de él en su cara y le está intentando quitar el dinero continuamente o sea es alucinante es alucinante yo no puedo no puedo no puedo yo sinceramente lo digo no, no como sigan así yo no vuelvo no sigo jugando a este juego y luego que me tocan los huevos de la gente que dicen no, es que queréis que el juego dure una semana precisamente lo que quiero es que me dure años como me han durado todos los Gran Turismo que he ido empamando uno con otro pero es que este lo voy a mandar a tomar por culo de un día para otro porque esto es una puta mierda es una tomadura de pelo es una vergüenza no se puede jugar así no se puede jugar así no puede ser que estés todos los días poniendo el juego diciendo a ver por donde me sale hoy a ver donde se me clasea a ver donde me falla a ver si me corrompe la partida a ver si saca el servidor y cuando no hay problema que hay 10.000 bugs en el maldito juego que no arreglan es a ver por donde viene este hijo de la gran puta a sacarme los cuartos no se puede estar así y está toda la puta comunidad así y a nadie le importa una mierda con el juego estrella de Play 5 lo siento no se puede estar así yo voy a mandar el juego a la mierda lo digo en serio y con todo el dolor de todos los putos años que llevo jugando en el Gran Turismo pero este juego se va a ir a la puta mierda como venga el mes que viene este desgraciado con los mismos 3 coches se lo mando a tomar por culo le meto el juego en una caja y se lo tiro se lo mando por correo y le digo métetelo por el culo y como yo a mucha gente porque esto es una santa y puta vergüenza no hay derecho no hay derecho no hay derecho o sea yo os garantizo que a nadie le jode más esto ni le duele más esto después de tantos putos años que venga este tío a reírse de nosotros en nuestra cara de esta forma no se que le ha pasado se le ha debido de cruzar algún cable o lo que sea y tal yo es que no se después de los años de haber invertido esfuerzo y tal en el Gran Turismo 5 especialmente en el 6 que el 6 básicamente se lo tiraron a la cara digo a este tío se le ha cruzado algún cable han perdido el patrocinio de la FIA han perdido un montón de cosas yo es que no se si es que quedan 4 personas en polífono y no dan abasto no lo entiendo no se que ha pasado es físicamente imposible hacer peor las cosas si tu coges y dices voy a hacer mal las cosas a posta voy a destruir polífono y digital siendo Yamachi voy a destruir polífono y digital y voy a echar por tierra la imagen de Gran Turismo intencionalmente no lo haces tan bien como lo está haciendo esta gente también para convertirlo en una puta mierda todo para cargarte esto es sistemático sistemático están yendo a destruir la franquicia porque lo que veis aquí yo soy de los que están aguantando yo soy de los que siguen jugando el juego yo soy de los que están aguantando pero es que yo soy el uno de cada 50 que siguen todos los días poniendo el juego como un puto gilipollas para que se rían de mi con la ruletita de los tickets de los cojones dándome 2000 créditos todos los días yo soy ese gilipollas pero es que los otros 49 han mandado ya el juego a tomar por culo y con razón ¿a quién se lo van a vender? ¿quién lo va a comprar mañana? ¿a quién le va a importar que dentro de un año saquen una actualización con 200 coches si es que la sacan? este juego está muerto y más muerto que va a estar y más muerto que hasta cada mes ¿a quién le vas a sacar el dinero cuando está muerto? en fin no lo entiendo no lo entiendo yo no sé qué ha pasado aquí me rompe la lógica y me rompe todo y sobre todo me rompe la paciencia vosotros sabéis que nosotros somos habituales de este tipo de cosas pero es que ¿as lo puedes decir? es que te veo todo es que no es normal lo que está haciendo este tío es que se está riendo de los usuarios es que yo la gente me lo ve de fuera yo se lo cuento y alucina dice pero ¿cómo permite eso Sony? ¿y cómo está pasando esto? que no es el el y Racing no sé qué de móviles que es el puto gran turismo que es una de las franquicias estrellas de Sony que es como el Forza para Microsoft como el Halo es que no no puede ser esto ¿qué va a ser lo siguiente? es una cosa increíble increíble no 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 doy crédito no doy crédito que es lo que quisiera este desgraciado que le dé los créditos a él en fin que pues no lo sé no sé porque ya os he dicho que cada mes que íbamos a seguir hablando de de cómo iba evolucionando el juego pero es que es que no puede ser que cada cada mes que al final se están convirtiendo en vídeos de desahogo yo estoy haciendo aquí vídeos para desahogarme de lo que está haciendo este individuo es que no da no dan pie con bola no solo no arreglan los fallos sino que es que meten nuevos pero bugs directamente y y y cada vez peor y cada vez peor en fin no sé yo no no entiendo no entiendo a saber cuál es la próxima pues a lo mejor en el próximo vídeo me vais aquí diciendo pues que directamente yo que sé que ha mandado a gente a las casas de la gente que tiene el juego y les ha cobrado una comisión como decían los Simpsons allí con el color del elefante y tal si usted se montó en el elefante tiene que pagar tanto lo que sea y tal pues como usted compró el juego por por 70 euros pero es que ha subido el precio ahora vale más ahora vale más el juego ahora me tiene usted que pagar la diferencia ya apuestos a ser sinvergüenza y roba pelas no le puede ganar nadie pues coge si le tiras el juego así a la cara y dices te lo comes después de haber pagado los 70 pavazos o lo que hayas pagado según la edición o lo que sea y tal deleznable en serio de verdad deleznable por favor os lo digo en serio no lo digo desde el gterismo ni desde nada manteneos alejaos de este juego si queréis jugar a un gran turismo el gtesport vale 4 perras coger cualquier otro gran turismo que sea es que me da igual aunque sea un prólogo de la play 2 lo que sea cualquier gran turismo es mejor que esto cualquier juego de coches de ahora es mejor que esto cualquier juego de coches de hoy en día es mejor que esto no os dejéis engañar que se ven muy bonitos las fotos que si muy bonito todo lo que tu quieras pero es que no da para nada el juego no da para que hagas nada dice es una pantomima es un es un escenario de cartón piedra es una casa muy bonita tal abren la puerta y es un escenario de cartón piedra y detrás solo hay un desierto y lleno de ladrones que te quieren robar el dinero todos con la cara de diaboche en fin de verdad os lo digo yo yo os lo visé yo dije cuando el juego merezca la pena yo os lo diré lo hicimos con el gtesport en su día este juego no yo cada día estoy más convencido de que no me vais a ver aquí un vídeo diciendo ahora sí porque es que va cada vez a peor cada vez a peor y se ve que es que además no hay intencionalidad de arreglar las cosas no hay intencionalidad de ellos sino de cada vez ir a peor y ordeñando cada vez para la burra así que nada una pena pero es una pena enorme ver una saga de toda la vida muriéndose de esta forma que es que se está autolesionando pero es lo que hay así que nada pues aquí os embarcamos este vídeo extra a lo largo de esta semana yo ya me he desahogado veremos a ver cuánto más me da para aguantar esto o ponerlo en el volumen bajo porque de la marinera pero bueno o sea por lo menos me sirve desahogarme lo siento pero bueno para intentar aguantar otro mes más menos mal que la mayoría de los que seguís el canal nos interesa Gran Turismo pero de verdad hacéis bien manteneros lejos y buscar cualquier otro juego de coche si os gustan los coches en fin vamos a seguir sufriendo y a ver hasta dónde quiere llegar esto porque ya por pura curiosidad o sea ya no sé hasta dónde va a llegar este tío no lo sé se le ha ido la olla definitivamente y y es que no sé no sé cada día es una nueva en fin el hocico de hormigón armado es lo que tiene el amigo de Kazunori yamauchi en fin está convirtiendo en un meme das una vuelta por ahí en lo que sea y tal y el tío este cada día tiene la jeta más dura pero bueno que espero no haber ya pegado demasiado barrios supongo que los he pegado pero bueno lo siento para los que estéis con cascos y que nos vemos en siguientes vídeos esperemos que sean de cosas más alegres pues nada que a ver si la próxima vez hay buenas noticias sobre esta o que va a ser que no nos vemos chau chau Gracias por ver el video.